La pasión se siente y ahora es tiempo de que nos dejes escucharla. Júntate con tus dos mejores amigos creando la porra más fregona de México. Deben entre todos conseguir la mayor cantidad de likes para ganar una pantalla de 85 pulgadas con sistema de sonido surround o un Xbox Series X. Hay muchísimos premios más. Apúrate y sé uno de los tres equipos finalistas. Tienes hasta el 8 de octubre para participar. Checa las bases en nuestro sitio. Mega y la mega porra te conectan con tu pasión. ¡Gracias!